Bueno, estamos muy conformes en particular por el tema base, porque las modificaciones que el Senado hizo al proyecto hacen de la modernización laboral una modernización mucho, mucho mejor que la que teníamos de diputados, porque, por ejemplo, penaliza a los que bloquean a las empresas y es causal de despido con justa causa, y eso me parece importante. Los trabajadores tienen que trabajar, así como los empresarios tienen que dar trabajo digno. Y en el caso del paquete fiscal, nosotros hemos insistido en el caso de ganancias y bienes personales y hemos aceptado las modificaciones que el Senado hizo en lo que fue el blanqueo de capitales. Básicamente es eso, así que estamos conformes con el dictamen, igualmente falta el recinto el día jueves, como para decir, bueno, finalmente el Congreso está a la altura de las circunstancias y le da a la sociedad, a los argentinos, a la gente, dos proyectos de ley importantes. En el caso de bases, porque plantea una reforma laboral muy cara para las pymes, muy cara en el sentido de pedida por las pymes, por los trabajadores. Y en el caso del paquete fiscal, porque prácticamente termina con una gran discriminación que los autónomos estaban sufriendo a manos de los trabajadores en relación dependencia en el caso de ganancias y porque tiene un blanqueo y finalmente se le pone fin en el 2027 al impuesto a los bienes personales, que es un impuesto ridículo porque es grabar dos veces la ganancia. Cuando hubo ganancias, se pagó el impuesto a las ganancias y la persona que ahorró de esa ganancia luego paga bienes personales. Es una doble imposición absurda y esto se termina con este proyecto que tiene dictamen por ahora. Diputado, ¿cómo se va a manejar el tema de ganancias? Digo, en cuanto al piso, que fue un número que se propuso hace seis meses. No, para mí está bien la actualización que estableció Diputados, que fue rechazada por el Senado en su totalidad, pero sobre el impuesto a las ganancias lo importante es para que el trabajador se quede tranquilo que lo que hace la reforma de ganancias que nosotros propusimos y que hoy tiene dictamen de mayoría es hacer una progresividad mucho más gradual que la progresividad que tenía con el impuesto cedular. Antes apenas uno superaba el mínimo no imponible, pasaba a pagar 27% de alícuota. Ahora la progresividad es mucho más gradual, no es que salta de 0 a 27%, sino que es mucho, mucho más progresiva. Me parece que es un avance grande. En los hechos, si uno se pone a hacer los cálculos finos, va a haber muchos niveles de ingresos que van a pagar lo mismo de ganancias que con el viejo impuesto, si es que el jueves logramos sancionar este dictamen como ley. Muchos discursos de Diputados de Unión por la Patria y de la izquierda advirtieron que de sancionarse estas leyes, sobre todo el tema de ganancias y bienes personales, van a ser pasibles de recursos judiciales. Bueno, eso es una versión antojadiza o equivocada por ignorancia de cómo debe interpretarse el artículo 81 de la Constitución. Cuando uno lee el artículo 81 o el capítulo 5, que es el de la formación de las leyes en la Constitución de la Nación Argentina, queda claro que el único que tiene capacidad de veto parcial es el Presidente de la Nación. Las cámaras, perdón, la Cámara, o sea, de Senado, de Diputados, tienen la única chance de hacer rechazos totales de las leyes, pero nunca vetos parciales. Por lo tanto, lo que hizo el Senado fue modificar la sanción de Diputados y como tal, la Cámara de Diputados, como Cámara originaria del proyecto de ganancias y bienes personales, tiene todo el derecho de insistir en su media sanción. Así que, por lo tanto, repito, esta idea que porque el Senado cambió el proyecto de diputados, eliminando títulos y diputados como Cámara de Origen, no puede insistir, es una cosa absurda. Fruto de la mala fe o de la ignorancia, no hay otra alternativa, porque la Constitución es muy clara en eso. El escenario más probable es que el jueves la sociedad, los argentinos, tengan dos buenas leyes que el Ejecutivo pensó para la PYME, para los comerciantes, para los trabajadores. Lo que estamos haciendo desde el oficialismo simplemente es tratar de normalizar la normalidad en Argentina. Aunque suene loco, lo que digo es realista. En Argentina se ha normalizado la anormalidad. ¿Qué significa esto? Acá el delincuente, con el kirchnerismo, entraba por una puerta, sale por la otra. Nosotros encerrados tras las rejas en nuestra casa porque estamos aterrados a manos de los delincuentes. Los industriales, los empresarios nos cobran un ojo en la cara, un calzón como si fuera un BMW. Un auto sale como un trasatlántico. Lo que estamos... Los sindicalistas, en lugar de ser sindicalistas, son sindigarcas, porque toleran la mitad de los trabajadores trabajando en negro y no quieren una reforma laboral. Lo que estamos tratando de hacer y haciendo de a poco, y esa es la fe que le pido a la gente que tenga, que tenga paciencia, es normalizar la normalidad. Lo que estamos tratando de hacer es que en Argentina ocurra lo que ocurre en los países donde la gente vive bien. El liberalismo quiere que la gente la pase bien, no este infierno que hemos vivido en 15 años, revestido con pescados podridos como la justicia social, el Estado presente, la sustitución de importaciones, pero que para lo único que han servido es para transformar a Argentina en una Villa Miseria, nada más.